Las comunidades organizadas que forman parte de la región brunca iniciarán este próximo 10 de abril el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad que regirá los destinos del movimiento comunal por los próximos cuatro años. La actividad tendrá lugar en Pedregoso de Pérez Celedón y la misma se enmarca dentro de los nueve foros y una sesión plenaria nacional que conforman el VIII Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo organizado por la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo con el apoyo técnico y financiero de Dinadeco. En la región brunca existen un total de 495 organizaciones de desarrollo que con su trabajo voluntario generan desarrollo y oportunidades en sus comunidades. En el foro participarán 100 delegados que tendrán la tarea de plasmar sus ideas y planteamientos sobre el comunalismo en Costa Rica. Necesita precisamente en el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente del país. Estamos muy motivados por esta actividad que reunirá a 100 representantes del movimiento comunal de la región brunca, los cuales han sido seleccionados por las tres federaciones de uniones cantonales y zonales que conformamos este territorio, explicó Jonathan Martínez, presidente de la Federación de Pérez Celedón y vicepresidente de Condeco. Daniel Mesén, por su parte funcionario de Dinadeco, la región brunca, destacó que las organizaciones comunales de la zona están enfocadas en impulsar el movimiento comunal involucrado en el desarrollo turístico comunitario. El enfoque, según el preciso, ha cambiado y los retos son otros. Las organizaciones ya están dando los primeros pasos y ese es el norte. Hay asociaciones que ya tienen proyectos que están impactando la zona y reactivando la economía y son ejemplos para otras. Otro tema prioritario es la capacitación especializada para el desarrollo de microempresas. El comunalismo debe fortalecerse, según indicó, esas alianzas con otras instituciones y organizaciones para formarse en esos temas. De acuerdo con un sondeo de varios miembros del movimiento comunal de la zona, entre los temas de mayor interés que se requieren discutir en este foro figuran la protección de los recursos naturales, empleabilidad y financiamiento de proyectos.